¿Qué hace el arco? ¿Qué inventa el arco? ¿La levanta? ¿Para quién? Para el arquero. Sale tranquilo, sin problemas, Martín Vázquez. Óigame, muy bien el arco, ¿no? Porque es ese jugador que intenta hacer jugadas distintas. Y miren, cuando viene el remate, fortísimo. ¡Qué buena jugada! Se fabricó el espacio, Junior Daciuba. Y sacaba ese zurdazo por poco, le digo, ¿ah? Inquieta. Mire, zurdazo imponente, difícil, le digo, incluso porque el golero...